Debido a que la sección le fue mucho mejor de lo que esperaba y porque las curiosidades y los easter eggs de las series que nos gustan siempre son entretenidas, hoy es el turno de hablar de Sakura Car Captors de Clamp. Aclarar que en esta ocasión no me centraré en nombrar las diferencias entre manga y anime porque de esos videos ya hay muchos por ahí, sino más bien las curiosidades de la serie en general. Bueno, no hay más que agregar, comencemos de una vez. Sin más dilación, vamos allá. El nombre de la serie en japonés es Car Captor Sakura. En hispanoamérica se le llamó Sakura Car Captors, agregando una S al final. En España se le conoce como Sakura, cazadora de cartas y en Estados Unidos simplemente como Card Captors. Inicialmente se pensaron otros nombres para la serie como Cardcaster Sakura o Card Character Sakura, pero Tsubaki Nekoi, miembro de las Clamp, fue la que propuso el nombre final. Como suele ocurrir con las obras de Clamp que son llevadas a la pantalla chica, Nana Seokawa, la líder y guionista del grupo, estuvo a cargo de los guiones del anime. Por su parte, Mokona, la dibujante principal, fue quien diseñó las apariencias de las cartas que no aparecen en el manga. Si bien el tema central de Sakura es el amor en sus distintas formas y sin prejuicios sociales, y hago énfasis en sin prejuicios sociales, se dice que en los primeros borradores de la historia el verdadero amor de Sakura iba a ser Kero, pero rápidamente se desechó esta idea debido a que el editor de las Clamp les recomendó dejarlo como la mascota de la serie y amigo de Sakura. Sakura está de cumpleaños el 1 de abril, debido a que es en este mes donde los cerezos florecen en Japón. También comparten natalicio con otros personajes del universo Clamp, como Misaki Tamayo de Angelic Layer, Kimihiro Watanuki de Holic y el Xiaoran Li de Tsubasa Reservor Chronicle. En su idioma original, Sakura tiene una muletilla que utiliza cada vez que se sorprende o se distrae, pero que los doblajes en latino quitaron. Los nombres de la familia Kinomoto se relacionan con flores, Sakura con la flor de cerezo, Touya con la flor de durazno, Fujitaka con la glicinia y Nadeshiko con el clavel. Mientras que el apellido Kinomoto puede leerse como el origen del bosque, sin embargo el último kanji, Moto, también puede leerse como libro, haciendo referencia al libro que contiene las cartas Clou. El apellido de soltera de Nadeshiko, así como el de Sonomi, la madre de Tomoyo, era Amamiya, que puede leerse como templo de lluvia. En ninguna de sus versiones se menciona la causa exacta de la muerte de Nadeshiko, solo se dice que fue por una enfermedad. En la cultura japonesa se suele utilizar el término Yamato Nadeshiko para tratar a una mujer extremadamente bella y talentosa, término que aplicaría tanto a la misma Nadeshiko como a Rika Sasaki, una de las amigas de Sakura. El nombre Xiaoran es de origen chino y significa lobo pequeño, mientras que su apellido Li hace referencia al árbol de ciruela. A diferencia de su versión alterna de Tsubasa, cumple años el 13 de julio. Xiaoran también suena similar a Xiaolong, que significa pequeño dragón, y es uno de los apodos que recibía la leyenda Bruce Lee. En el anime Xiaoran atrapa 8 de las 52 cartas, pero solamente ocupa 3, tiempo, hielo y tormenta. Por su parte en el manga Xiaoran no atrapa a ninguna, ya que su función es ayudar a Sakura a sellarlas y no competir con ella como se hizo en el anime. Tomoyo significa era sabia o gente sabia, mientras que su apellido Daidouji, conocer el mundo. Ella y Sakura son primas segundas ya que las madres de ambas eran primas. A lo largo del anime original, sin contar Clear Card, Tomoyo confecciona alrededor de 30 trajes para Sakura. El nombre Kerberos deriva de Cerbero, que en la mitología griega es la bestia de tres cabezas guardiana del inframundo y mascota del dios Hades. El concepto de Kerberos como personaje proviene del símbolo alquímico de un león medio azul verdoso devorando al sol. Inicialmente se pensó en darle un color azulado, pero se terminó eligiendo el amarillo por su relación al sol. Al final el tono azul fue utilizado en Spinelson. Los kanjis del nombre Yukito significan conejo de nieve, mientras que los de Tsukichiro pueden leerse como castillo lunar o luna blanca. En el folclore chino hay una historia que trata sobre un conejo que vive en un castillo en la luna. Debido a este juego de palabras, Kerberos suele referirse a Yukito como Yukiusagi, que también significa conejo de nieve. El nombre de Yue significa luna en chino. El mago Kloé es mestizo, ya que su madre es china pero su padre es inglés. Por esta razón es que su magia fusiona tanto los conocimientos orientales como occidentales. No solo Seahoran es descendiente de Kloé, sino que Sakura de cierta manera también lo es, ya que en el manga Fujitaka, su padre, es una de las dos encarnaciones de Kloé junto con Ariel. Eso volvería a Sakura y a Seahoran parientes muy, muy lejanos. A diferencia del anime, en el manga, el amor que Rika Sasaki siente por el profesor Terada es recíproco, incluso llegan a comprometerse para casarse. Por cierto, ella tiene 10 años y Terada alrededor de 30. Recuerden, amor verdadero sin prejuicios sociales. En el arco Clear Card se puede ver que Rika asiste a una nueva preparatoria llevando el mismo uniforme que Fu Oji, la mejor guerrera mágica de Magic Knight Rager. El apellido de una de las amigas de Sakura, Chiharu Mihara, es utilizado varias veces en las distintas obras de Clamp, compartiendo apellido con Ichiro Mihara, de la serie Angelic Layer, siendo el creador de Los Ángeles. Por su parte, en Chobits también fue él quien diseñó a Chi, y es el marido de Shitose, la casera de Hideki Motosuba, el protagonista. Por su parte, en la serie Kobato, la casera Shitose también aparece, pero utilizando el apellido Mihara en lugar de Hibiya, como lo hace en Chobits. Se desconoce si Chiharu tiene algún parentesco con Ichiro o solo es un alcance de nombre. De todas las amigas de Sakura, Naoko es la única que no tiene una historia de amor ni en manga ni en el anime. Esto se debe a que originalmente ella tendría un amor a distancia por correspondencia, pero nunca se encontró el momento para abordar el tema por lo que la relación de la pobre Naoko quedó en nada. En el doblaje español, Naoko es protagonista de una escena que se ha convertido en un meme dentro de la comunidad de Sakura Card Captors. A pesar de que Aerial aparenta tener la edad de Sakura, es mucho mayor, ya que utilizó magia para mantenerse joven y poder estar cerca de ella cuando tuviera que cambiar las cartas Chloe a Sakura. En el manga, sus poderes no afectan a Fujitaka Kinomoto debido a que es su otra mitad. A pesar de que mantiene los recuerdos, la magia y la mitad del alma de Chloe, Aerial afirma en varias ocasiones que no es él, ya que prefiere que lo vean como una entidad independiente. Rubimun es un ser mágico asexuado, pero prefiere vestirse con ropas femeninas cuando utiliza su contraparte Nakuru Akisuki. Al igual que Rubimun que proviene de la joya rubí, el de Spinelson tiene el mismo origen, la spinela, cuyos tonos son de un negro azulado al igual que su pelaje. A diferencia de Kerberos, que ama lo dulce, Spinel no lo tolera, ya que con solo consumir un poco de azúcar, entra en un estado de éctasis total dando rienda suelta a su gula desenfrenada. Esto es culpa de Aerial ya que lo creó de esa manera porque pensó que sería divertido. Una de las frases más utilizadas por Kaho Mizuki, no existen las coincidencias, solo lo inevitable, también es frecuentemente utilizada por Yuko Ishihara del manga Holic. Cuando terminó su relación con Touya, predijo que cuando se volvieran a ver, ambos estarían enamorados de otra persona. Cosa que efectivamente pasó ya que Touya amaba a Yukito y Kaho a Aerial. Existe una gran diferencia en el número de cartas entre manga y anime. En el manga solamente son 19 cartas las que conforman el total de la baraja, mientras que en el anime son 52. La decisión detrás de esto es que querían hacer que el número fuera igual a la baraja tradicional. A su vez, el diseño original de las cartas se basó en el tarot occidental. Incluso Sakura puede llegar a predecir al futuro con ellas. Ninguna carta con aspecto humanoide tiene los ojos abiertos. Asimismo, solamente tres son de género masculino, sombra, tiempo y fuego. Hasta donde se sabe, la carta cambio es la única cuyos poderes siguen activos aun cuando la carta ha sido sellada. Además, fue la primera carta robada por la nada en la segunda película. La carta escudo y espada son las únicas basadas en armas reales, además de ser las únicas que en su diseño se encuentran encadenadas. También son las únicas que cambian completamente su apariencia al ser transformadas en cartas Sakura. El diseño de la carta espada es muy similar a la espada que utiliza Kamui Shiro del manga X, también de Clamp. Viento es la única carta con la que Sakura no tuvo que luchar para atraparla, ya que en el anime no escapó junto a las demás al estar en su mano y en el manga debido a su carácter dócil, la carta regresó por voluntad propia. Hasta donde se sabe, las cartas vuelo y salto son las únicas, canónicamente hablando, que cuando son utilizadas su avatar de la carta no aparece, el pájaro en el caso de vuelo y el conejo en el caso de salto, sino que simplemente proporcionan su habilidad a Sakura. La carta agua es la que tiene la personalidad más agresiva de todas. Existen varias cartas que son la contraparte de otras, como por ejemplo, luz y oscuridad, pequeño y grande, silencio y canto, borrar y creación, etc. Por si se lo preguntan, la carta más usada por Sakura en el anime es vuelo, siendo un total de 24 veces, esto contando las dos películas. Las cartas elementales son las únicas cuyo nombre terminan con una Y, The Windy, The Watery, The Fiery, The Earthy. La torre de Tokio, donde se lleva a cabo el juicio final de Sakura, es el único lugar real dentro de la historia. También podríamos nombrar el gran acuario que se ve en el episodio 3, donde atrapa la carta agua, que está basado en el que se encuentra en Osaka y es uno de los más grandes del mundo. La escuela Tomoeda es quizás la primera en el mundo del anime donde los varones utilizan uniforme de marinero. Curiosamente, hay muchos personajes en la serie cuyo nombre está formado por 6 letras, Sakura, Tomoyo, Meilin, Sonomi, Yukito, y Terada por nombrar algunos. En su versión original, el anime tiene 3 openings y 3 endings, sin embargo en Hispanoamérica solamente se dobló el primer opening, Catch You, Catch Me, y el primer ending, Groovy. En su transmisión en Cartoon Network y en Boomerang, se utilizaron las visuales de los 3 openings, pero siempre con Catch You, Catch Me de fondo. Lo mismo en el caso del ending, se utilizaron las visuales de los 3, pero siempre con Groovy sonando en el cierre. En 2020, se doblaron todos los openings y endings para su retransmisión en los canales VILAX TV de Perú y EtcTV de Chile. El doblaje inglés de Sakura es uno de los peores que se han hecho en la industria. La empresa a cargo, Nelvana, tomó decisiones creativas que cambiaron mucho el producto original. Por ejemplo, se renombró la serie simplemente como Card Captors, debido a que también apuntaba a que llamara la atención del público masculino, ya que pensaban que dejarlo como Sakura Card Captors era demasiado femenino. La edición de los episodios también sufrió de tal manera que se eliminaron cualquier insinuación a las relaciones LGBT, así como a las relaciones románticas entre personajes jóvenes y mayores. Estos recortes significaron que la serie pasara de tener 70 a 38 episodios. Asimismo, muchas otras cosas fueron cambiadas, incluyendo el opening y la banda sonora, la cual se hizo para que el producto sonara más shonen, más alegre y agresivo. Pero lo más aberrante es la americanización de los nombres de los personajes. A Sakura la llamaron Nikki Avalon, aunque gracias a los reclamos de los fans se volvió a llamar Sakura. A Tomoyo le pusieron Madison Taylor, a Yukito Julian Starr, a Tobiya Tori Avalon, a Shaoran Lee Shouron, a Nadeshiko Natasha, a Ariel Ellie Moon, y así la lista continúa. Ni siquiera el nombre de la ciudad Tomoeda se salvó, ya que también la renombraron Raiding Tong, eliminando además cualquier referencia a la cultura japonesa. Además del anime y las películas, Sakura también tiene cuatro ovas. El primero de ellos, llamado Especialidades, video diario de Tomoyo, muestra cómo se realizó el primer opening de la serie, donde Tomoyo es la directora a cargo. De manera oficial este corto no tiene un doblaje hispano, pero Cristina Hernández, Mónica Biseñor, Yamila Tala y Enzo Fortuny, quienes interpretan a Sakura, Tomoyo, Kero y Yukito respectivamente, hicieron el doblaje de manera independiente y solo por amor al arte, el cual pueden ver en YouTube y les dejo en el comentario anclado del video para que lo disfruten. Bueno amigos, hasta aquí el video con las curiosidades de Carcaptor Sakura. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Cuéntame en los comentarios cuál es tu carta favorita de todas las vistas en la serie. Mi carta favorita es el regreso, pero en cuanto a diseño me quedo con el de la carta oscuridad. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!